¿Qué tal amigos? Buenos días. Solamente para invitarles a que participen en el sexto torneo municipal de agencias, barrios y colonias. Este torneo ha participado en el CPE con gran éxito. Y bueno, tenemos ya la experiencia de tener incluso campeón de campeones. Hemos tenido la oportunidad de vencer en dos ocasiones a los campeones de los barrios. Y esta vez creemos que no va a ser la excepción. Además de que estamos implementando la participación de las mujeres por equidad de género, habrá un torneo ahora de agencias, barrios y colonias en el que van a poder participar las mujeres de este municipio de Tuxtepe, Oaxaca. Ojalá y participen. Los esperamos en la junta previa el próximo sábado a las 7 de la noche. Gracias. Gracias.